¡Suscríbete! 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 paralea porque las pijamas ya le quedan chiquitas y ustedes saben que su cuarto hace frío y ella necesita amigos unas pijamas súper abrigadoras así que vamos a ir a buscar ofertas al mall bueno después de un ratito ya se siente frío a mi amor después de un ratito afuera ya se siente frío ya pincesa y le gusta comer a ella la nieve ya ya se está congelando la mano 30 le gusta agarrar la nieve pero después se le congela la mano después busca mamá para que le caliente la mano que vamos nos pincesa vamos nos miren al sol amigos todo imponente te llegaste a la cabeza y 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 6 6 Gracias por ver el video. 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 Ok, yo voy a encontrar la de 50, porque ahí me gustan buenas ofertas. Vamos por pijamas, amigos. Ok, David se va a ir a comprar algo y yo me voy a quedar aquí viendo pijamas. Se va con papi. Ay, amigos, ya encontré dos pijamas para la bebé. Está en oferta con 25% de descuento. Me encontré pijamas para Navidad porque ya se acabaron, pero bueno, vamos a comprar estos de aquí. Miren, amigos, acabo de encontrar estos guantes para Lea. Están con 25% de descuento y estos guantes son caros. Así que los voy a comprar porque Lea necesita unos buenos guantes. No tiene, amigos. Ok, amigos, como les decía, ya compramos pijamas para la bebé y un guantecito para invierno. Ahora ya nos vamos. Mi amor, si quiere comprarle algo al bebé. Y por ahí está hablando con su mamá. Porque vamos a ir a visitarla más rato. Y bueno. Voy a salir porque en la tienda hay música de fondo. Amigos, ahora estamos yendo a comprarle algo para su Beyblade del bebé, ¿verdad? Sí, Beyblade. Una cosita que se le ha roto. Así que mi amor, si lo voy a comprar, eso iría. Ok, ahí está la tienda. Evie Games. Ahí va a comprar mi amor. Sí, esta tienda, amigos, venden. Aquí es donde venden PlayStation, Nintendo, todo, juegos. Todo eso, miren. Y a mí me pidió también audífonos para jugar con sus amigos en PlayStation. Pero de repente, sí, de repente. Para navidad, para navidad. Mi amor, amigos, esto es lo que se le ha roto al bebé. Esto. Así que esto es lo que vamos a comprar. Esto es no, mi amor, esto es, ¿eh? No, él tiene ese lanche, no le gusta. Ok, ¿y cuál es lo que se le ha roto? ¿Qué modelo? No lo veo aquí. Ahora. ¿Qué ha encontrado? Miren, amor, amor, ha encontrado su dadichuchuchu. Ok, mi amor. Amigos, ya nos vamos a recoger a mi Gabrielito. Ven, lea, lea, lea. Ven, lea, lea. Ven, mi amor. Ya nos vamos a recoger a mi Gabrielito porque ya llegó la hora. Y después de recoger a mi Gabrielito vamos a ir a comprar mis flores a la florería. Ok. A ratito nos vemos. Amigos, ya nos vemos. Amigos, ya llegamos a recoger a mi Gabrielito, como ven por ahí, y adivinen quién se ha dormido. Sí, la princesa está seca. Bueno. Ahí está el Gabriel, que saca de negro, capuche rojo. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está ahí todo pirañito hablando con sus amigos, mira, a ver. No nos ve, no nos ve todavía. ¿Sabe que le ibas a venir a recoger con tu carro, mi amor? Porque a veces se le espera mi carro. Y yo le digo, I'll see you after school. Ok. Amigos, ya recogimos a Gabrielito y ya llegamos a la florería. Voy a ver qué flores quiero. Y ya más ratito los veo, ok. Música. Amigos, miren, hay bastantes. La vez pasada que vine por mi cumpleaños, no había casi nada. Ok, voy a ver qué quiero. Estamos esperando a mi amor, sí, amigos. Y Gabrielito está por aquí, pensando que está manejando el carro, según él. Amigos, ahí viene mi amor, sí, con mis flores. ¿Qué haces sin mi ventana? El Gabrielito lo ha puesto ahí. Debe estar preguntando qué hacer. Le ha pegado un sticker del bebé ahí. Ok, amigos. A ver, ahora sí. Mi amor, te lo dieron con un florero, así. Aquí está, amigos. Lo voy a poner en mi sótano. Huele súper rico. Miren, elegí estas de aquí. Díganme si no están hermosas. Breciosas. Amigos, por aquí ya son las 7 de la tarde. Y acabamos de regresar de la casa de mi suegra. Voy a prender mi arbolito. Miren, amigos, ni mis flores las he llevado al sótano. Después que regresamos de recoger a Gabrielito, llegamos a casita un rato, como 10, 15 minutitos. Y salimos a la casa de mi suegro. Fuimos a cenar con ellos. Y sí, ya regresamos de casita. Por aquí está. Y adivinen qué. Me voy a poner a editar, amigos. A editar, porque el vlog del día de hoy ya son las 7 de la tarde y no he hecho nada, nada, nada. Y como ustedes saben, yo les quiero cumplir con los vlogs más. Amigos, por aquí están mis flores. Ni siquiera tuve chance de sacarlas de su bolsa. Muchas gracias, mi amor. Qué servicial eres, mi vida. ¿Qué está pasando, mi amorcita? Solamente para el video. Solamente para el video. No le crean, amigos. Así es, mi amor. Así es, jodido. Ya está aprendiendo, mi amor. Cuatro años viviendo en Perú, ¿eh? Cuatro años viviendo en Perú, amigos. Casi cinco. Así es. Oh, claro. Nos venimos aquí a Canadá a finales de 2014. Y yo llegué al principio de 2010. De 2010. Sí, amigos. Miren, amigos, mis flores. Mi amor, ¿tú me lo compraste o pagaste con mi tarjeta? No, yo lo compré. Ay, gracias, mi vida. Ay, qué bonito. ¿Te ves? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Mira, papá me compró flores. Está envidiosa. Cuidado, mi amor. Se las va a comer. Yo la conozco. Así es ella. Saca el bolso de abajo. Ok. Está atascado, parece. Deja eso, mejor. Deja. Agarra el florero nada más. Agarra el florero nada más. Ahora sí. Es un florero más grande. Sí, es un florero más grande. Para mi cumpleaños me dieron un florero más chiquito. Amigos, el florero de mi cumpleaños yo lo estaba guardando. Yo lo estaba guardando, pero el otro día, no, mi amor, puse en la cocina cosas para donación y el florero lo dejé junto a las cosas de la donación. No, no, junto. Encima. Ok. Y mi amor sí pensó que lo estaba donando. Así que tuvimos que comprar otro florero. Miren. Está más grande, ¿eh? Sí, está más grande. Está más bonito. ¡Lea, Lea! Mi amor, la Lea está destruyendo mis flores. Aquí estoy escribiendo muchas ideas, amigos. ¿Dónde voy a mover esto de aquí? A ver, aquí. Aquí. Tengo planes. Planes para futuros videos. Cosas nuevas. Siempre es bueno explorar cosas nuevas, ¿verdad? Aquí mi laptop. Eh, amigo. Ahora sí. Ahí está. Me falta poner la foto que hasta ahora no sé qué revelar. ¿Qué haces, hijita? Leas como una pequeña cabrita. Todo quiere comer, amigos. Todo. Mientras yo edito, amigos, le voy a decir a mi amor, sí, que va a ir armando esto de aquí. ¿Vas a armar con papá, hijita? Así que nada, amigos. Mientras yo edito, ustedes van a ver a mi amor, sí, armando esa mesita. Amigos, al final moví mis flores aquí junto con la alpaca porque siento que combina mucho mejor. Movi los lapiceros, mi cuaderno, el micrófono. Ahí. Así que yo creo que está mejor, ¿eh? Sí, está mejor. ¡Gracias! Next Level Next Level Next Level Next Level Next Level ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!